Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma de inglés y español al motor de la moto E6i. Para eso accedemos a la aplicación Settings, Ajustes, y luego más abajo pulsamos la penúltima pestaña de aquí, System, es la con este icono con la I. Y luego pulsamos aquí la primera opción, Languages and Input, y pulsamos también la primera opción Languages. Y aquí pulsamos Add a Language, esta opción, y elegimos de la lista Español, está aquí más abajo, ahora elegimos la región, por ejemplo, Español. Y después de eso, después de añadir el idioma español aquí en la lista, hay que mantenerlo presionado y colocarlo como primero en la lista, como predeterminado, y como ves el idioma del sistema ya está cambiando. Y si quieres eliminar el inglés de aquí u otro idioma, hay que pulsar los tres puntos, y aquí podemos eliminarlo de esta manera. Pulsamos Aceptar, y ya está el idioma, si está eliminado. Muchas gracias por ver el video, dejame el comentario abajo, suscríbete al canal. Hasta luego.